¿Y cómo es que se ha venido manejando supuestamente? Sobre la investigación que la Fiscalía Especializada Anticorrupción, por presunto peculado por apropiación, fraude informático y falsedad genérica, el analista Tomás Ángel Carrasco Manríquez, refirió que lo realizado por más de ocho horas era el procedimiento esperado. Es una medida legal que establece siempre el Ministerio Público cuando se trata de llegar a la verdad. Ojalá que se llegue a la verdad, porque estos chats que se difundieron y que tenían que ver con la recaudación de tributos en la Municipalidad de Morales y cómo es que se ha venido manejando supuestamente, bueno, eso es lo que indicaba el chat aparentemente, tiene que esclarecerse por el bien de Morales, por el bien del país, se necesita limpiar de todos los hechos de corrupción que se han venido dando y esperemos pues de que estas medidas fiscales arrojen resultados positivos. Al menos eso esperamos todos, no solamente la gente que vive en Morales, sino como te digo, todos quienes aspiramos a que estas cosas vayan siendo cada vez mejores y los que se encarguen de conducir las gestiones públicas sean realmente más transparentes. Los escándalos tras escándalos hicieron que la imagen de Carlos Pilco se venga abajo. Yo creo que sí, esto ha sido un escándalo. Los medios de comunicación habían informado del contenido de los chats y señalaban, al menos se veía a primera vista de que existía al interior toda una red que había dilapidado los recursos provenientes del pago de tributos de la población morralina. Es por eso que, bueno, para llegar a la verdad, la Fiscalía tiene que establecer sus mecanismos. Uno de ellos, entiendo, ha sido esta intervención anoche, no solamente en la casa del exalcalde, sino en la casa también de varios otros exfuncionarios de la municipalidad. Pero no solo eso, hay muchos otros casos más, hay casos que están pendientes, que se dieron incluso mucho antes que el caso de los chats, que también la población está a la espera de que se conozca toda la verdad. Principalmente el hecho que tiene que ver con el pago de los lugares donde residía Carlos Pilco y sus funcionarios, con recursos de la municipalidad. Eso y otras cosas más que realmente necesitamos conocer la verdad. No solamente para beneficio de quienes dirigen actualmente a la municipalidad de tributaria de morral, sino para que toda la población pueda recuperar la confianza de los gobernantes. Si esconden un dinero, se supone que es mal habido, en referencia a la exfuncionaria, quien habría escondido 12 mil soles en sus partes íntimas. Es preocupante porque si tú escondes un dinero es porque se supone es dinero mal habido, ¿no es cierto? Y esto tendrá que esclarecerse, es una persona que ha estado muy cercana al manejo económico de la municipalidad, y al igual que en el caso del alcalde también se debe delindar la responsabilidad, porque hay bastante gente involucrada, y es probable también que de la gente que se menciona pueda haber gente inocente. Entonces, si es así, mientras más rápido salga a la luz toda la verdad, mucho mejor.